y el juzgado primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva contra las corridas de toros en la alcaldía Benito Juárez. ¿Se acabaron? Sí, por supuesto la Plaza México emitió... Que está en Benito Juárez. Este comunicado, así es, dijo que van a impugnar esta suspensión, que mientras tanto, eso sí, se van a tener que posponer las corridas y las novilladas que ya estaban programadas. Aclararon también que los eventos no taurinos en la Plaza México se pueden llevar a cabo sin el mayor problema. Pero no las corridas de toros.